La vía al llano no muestra luces de mejora. La ruta alterna Sogamoso-Agua Azul, que estaba movilizando a los bogotanos al meta, hoy se cerró totalmente por el desplome del puente de Los Grillos. Se permite informar la afectación de la vía Sogamoso-Agua Azul en el kilómetro 82, sector Puente Los Grillos, por daño estructural del puente y desprendimiento del mismo. Esta afectación se suma a los daños del puente de Quebrada Negra, el cual presenta pérdida de la bancada y daños en el estribo, bases y muro. El hecho que dejó represados a varios viajeros en ese punto del trayecto tuvo lugar a las ocho de la mañana. Es importante resaltar que no se presentó afectación en usuarios viales, ya que se tiene cierre total de la vía mediante resolución 2804 del 6 de agosto del presente año. Toda una situación que el Ministerio de Transporte dice estar controlando. Técnicos expertos del INVIA se dirigen a la zona para inspeccionar la situación y evaluar el plan de acción específico para dar paso en el menor tiempo posible en condiciones de seguridad para los usuarios. La otra cara oscura de la situación se refleja en el corredor principal que de Bogotá conduce a Villa Vicencio. Aún no se tiene hora ni fecha de apertura. Panorama que se complicó con la nueva caída de piedras y material en los sectores de Guayabetal, Quebrada Blanca, Susumuco y Pipiral. Las entidades encargadas piden paciencia por las condiciones climáticas y los desprendimientos de tierra a causa de los movimientos celúricos han generado más obstáculos. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.